Llega a Disney Plus el estreno de la serie Obi-Wan Kenobi. Un título muy esperado porque reedita la rivalidad entre Obi-Wan Kenobi y Darth Vader. Nos inspiramos en esta rivalidad histórica y le dimos un giro local. Con otra rivalidad mítica, el derbi madrileño. Era el marco perfecto para nuestro mensaje. La campaña comenzó calentando motores con mensajes enfrentados en las redes sociales. El derbi de Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan utilizó la fuerza para encender las famosas luces del Wanda Metropolitano. En respuesta, Darth Vader empleó el lado oscuro de la fuerza para apagarlo. Fue la previa de su exhibición ante toda la galaxia. Con 70.000 personas en el estadio y toda la galaxia pendiente frente a la tele, Darth Vader y sus Stormtroopers marcharon acompañados por música de Star Wars y una coreografía de luces. Durante dos minutos, los seguidores dejaron de lado sus colores para cambiarlos por los de sus personajes favoritos. Los medios interrumpieron sus análisis para describir el show y hablar del estreno. La serie Obi-Wan Kenobi se estrena el próximo 27 de mayo y la fuerza ha llegado al Wanda con los personajes que han sido los protagonistas. Bueno, ha sido el colorido que se le ha puesto en esta previa. Se convirtió en una noticia más sobre el partido. No hubo pasillo de campeón. Pero es imperial, con Darth Vader para poner paz al lado oscuro de la polémica. Imágenes de Darth Vader en el campo se utilizaron para crear multitud de memes en redes sociales. En los dos minutos que estuvo en el campo, Darth Vader consiguió un gran resultado. Y sobre todo, hicimos que la fuerza de la serie Obi-Wan Kenobi se sintiera en un momento único y enganchara a la audiencia justo antes del estreno.